La salud de todos es importante, por eso intensificamos los trabajos de rastrillaje con pruebas de antígeno nasal y entrega de kit de medicamentos a los casos que resulten positivos. Lunes 26 de Julio, Barrio 26 de Agosto, Nueva Esperanza, Tarija Nueva y 7 de Octubre. Martes 27, Barrio Luis de Fuentes. Miércoles 28, Barrio Florida. Jueves 29, Barrio San Antonio. Y viernes 30 de Julio, Barrio El Carmen. Además, se establecerán seis puestos fijos, distribuidos estratégicamente en plazas, parques y calles de cada barrio para la toma de pruebas COVID-19. Y se realizará la visita casa por casa, identificando los casos de COVID-19. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. El cambio está en marcha.